Un silencio en la música es tan o más importante que lo que puede ser un fortísimo. Este es un proyecto que se basa en eso, se basa en colocar los silencios donde van. Esta cosa de Cummings empezó en 2002 cuando estaba trabajando con Andrés Salén y él me pidió buscar un fragmento de poesía para escribir un fragmento de melodía. Y encontré uno de Cummings. El curso es maravilloso, es que no hay otra cosa que entregarse. Pongo una cámara aquí desde público para los estalleros. Así que esa entrega es maravillosa con la que uno da porque la música lo merece. Yo me concentré en músicos a los cuales le tengo plena confianza en una formación de música clásica. Hay una luna sola en la noche azul. Músicos también todoterrenos que conocen un poco la música que se hace en Europa. Es otra manera también de pensar un show, es otra manera de vincular lo que puede ser un concierto más teatral. Hay un público que está ávido de ese tipo de propuestas. A no que sea lo normal de que entras, tocas, saludas, te vas y se acabó. Era sensación, era todo sensorial. Totalmente minimalista, totalmente pensada, muy al detalle. Ese es Up into the Silence y ese es Quiet Night. Esa es la idea de parar, parar, reflexionar. Up into the Silence, the green silence, with the white earth and you. UnهاAL Uns". UnС". Undesa.